Hola, seguimos en Sudáfrica, obviamente, y ese ruido es porque estamos en la costa, en la playa de hecho, y estamos en Camps Bay, que es un sitio espectacular para ver la puesta de sol, lo que pasa es que hay mucho sol, entonces la cámara lo pasa un poco mal, pero hay un montón de olas rompiendo, está curioso, aquello es Ciudad del Cabo, y esa montaña es, todo esto es Camps Bay, sigue siéndolo, entonces esa montaña hemos dicho que es no sé qué del León, Lion's Head, y esto de aquí detrás es el Table Mountain, que es donde hemos estado antes, en el agua no hay nadie, obviamente, aquí es invierno, y además hay unas olas de tres pares de narices, y detrás está el centro de Ciudad del Cabo, cierto, detrás de Lion's Head está lo que es la ciudad de Ciudad del Cabo, nunca mejor dicho, estamos aquí esperando, estoy intentando tapar un poco el sol, pero no hay manera para que se vea, es que está justo ahí, eso de detrás es el sol, las olas rompiendo, el ruido de las olas, es relajante esto, vale, ya está bien de relajación, chao, chao, chao.